Y ahora vamos a entrar de lleno en el tema del Paris Saint Germain, de Faisal Amari y de esas declaraciones explosivas que hacía la madre de nuestro nuevo ariete, bueno ariete, de nuestro nuevo superjugador franquicia estrella, como queréis llamarlo, en Le Parisien. Las hacía ayer donde anunciaba algo, que por cierto ya os adelantamos el 7 de junio haciéndonos eco de unas informaciones que se venían viendo por ahí, de que efectivamente por lo visto la madre de Mbappé estaba dispuestísima, vale, dispuestísima a ir hasta el final por los impagos que el equipo del que la IFI habría cometido contra su hijo, que lógicamente les debe mucho dinero. Y además argumentaba la madre de Mbappé, os lo he dejado por aquí, por cierto en la tribu merengue, argumentaba Faisal Amari que efectivamente había un tema y es que Mbappé ya había devuelto con creces lo que el PSG le pudiera haber dado, vale, lo hemos comentado por aquí y eran declaraciones que hizo ayer a Le Parisien, por cierto un periódico muy cercano como sabéis al que la IFI. Lógicamente todo esto puede derivar evidentemente en un caso mediático brutal y el problema o la preocupación que a mí me concierne o que de alguna manera me preocupa es precisamente que al final sea tan sumamente mediático que el jugador se tenga que ver involucrado, se tenga que ver implicado hasta el punto de que le pueda descentrar. Y esto es lo que a mí personalmente no me gustaría ver, yo no quiero ver a un Mbappé descentrado que está ahora mismo con su atención en otras cosas, sabéis que el otro día Riolo, que también es verdad que es muy tremendista, comentaba que Mbappé había o llevaba ahora mismo un estilo de vida deplorable, que no era merecedor de respeto, todo este tipo de cosas, vale. Pero también es verdad que Riolo pues es demasiado exagerado a veces, lo que pasa es que también es cierto que al jugador a veces se le ve demasiado enfocado en cosas fuera del fútbol y evidentemente esto pues no nos hace demasiada gracia en el sentido de que pudiera afectar a su rendimiento. Entiendo que al final no, entiendo que él es un profesional y que de alguna manera va a mantener siempre su atención al 100%, vale, al 100% con el Real Madrid. Pero en cualquier caso no se puede descartar que efectivamente al final a lo mejor por las medidas que pudiera llegar a tomar la madre, Faisal Amari, el jugador se tuviera que ver implicado en algún tipo de caso que sobre todo en Francia pudiera ser extremadamente mediático porque en teoría le deben los sueldos de marzo, de abril, de mayo, de junio. O sea, no le han pagado nada porque en base a un supuesto acuerdo, vale, que tenían ellos un supuesto acuerdo de caballeros o lo que fuera, pues Mbappé no iba a cobrar no sé cuánto dinero o no sé qué. Bueno, en cualquier caso, como nos dijeron, es que Mbappé ha perdonado 127 millones de euros, nos lo dijeron como en febrero o en marzo o algo parecido o incluso más tarde. Pues lo cierto es que lo que se ha revelado es que no perdonó tanto dinero como decían y que por el contrario fue el PSG el que se lo quedó o se lo apropió de manera, bueno, pues unilateral y algo en contra de todo tipo de legalidad. Por eso precisamente Faisal Amari está llamando a la acción y efectivamente está anunciando medidas legales contra el PSG que lógicamente va a ser otro infierno. Porque si os dais cuenta, nunca se van a desencadenar de esta jaula de oro, nunca se van a desencadenar de quien fue su amo y señor durante mucho tiempo. Que es verdad que luego Florentino dio a entender que tuvo muchas presiones, José Félix Díaz también, seguramente las tuvo. Eso no lo niega nadie, pero evidentemente cuando ya hay dinero por medio tú también eres parte responsable del asunto. Entonces yo creo que lo que deberían hacer es solucionar y suavizar el tema de manera que vaya lo más tranquilo, lo menos mediático posible. Porque como se metan ahora mismo en un berenjenal en el que estemos todo el rato hablando de Mbappé por temas extrafutbolísticos, yo creo que no le va a venir bien a absolutamente nadie. Pero bueno, es una cuestión que está muy medida por Fais Salamari. Ayer os comentaba que Andrés Sonrubi había dejado un espectacular artículo en el que dejaba muy claro quién es Fais Salamari como jefa del clan Mbappé. Las decisiones que toma, la influencia que tiene y como ella diga que va por todas en los tribunales a por el que la IFI, automáticamente se acabó. Se va a hacer y no importa lo que Mbappé piense, diga, crea o quiera. Al final van a ir a por ellos a los tribunales. Y esto es meterte en un tema que puede durar literalmente años, ¿vale? Porque todos sabemos cómo va el tema de la justicia. Es lento, hay que recopilar fuentes de información, hay que recopilar pruebas, hay que querellarse, hay que ponerlo en juzgado. Y todo esto conlleva un montón de tiempo que obviamente podría restar a Kylian Mbappé. Concentración de estar con el Real Madrid, que es en definitiva lo que más nos tiene que preocupar a nosotros. Que yo, por otro lado, que pida lo que es suyo, obviamente no me importa. Está en su derecho plenamente. Pero, como digo, si todo esto te hace estar fuera del Real Madrid, entonces es cuando ya, creo honestamente, que tenemos un problema. O sea, el equipo blanco no te ha fichado, en definitiva, para que seas un objeto mediático constante. Y sobre todo por cosas que son extrafutbolísticas. O sea, si todavía llamas la atención por lo que haces en el campo, por lo que haces fuera del campo a nivel de obras sociales, todo este tipo de cosas, genial. ¿Vale? Pero claro, cuando ya tu propia madre te impone que el 30% de tus ingresos lo destines a obras sociales, después de pagar impuestos... O sea, de impuestos le quitan un 50%. Pues del 50% que le queda, el 30% va a obras sociales obligado por su madre. O sea, la ascendencia y la influencia que tiene su madre en Mbappé o en el jugador es absolutamente bestial. Y veremos hasta qué punto esto no termina afectándole, ¿vale? Sobre todo su relación con el Real Madrid. Que sí, que es un sueño de niño, todo lo que tú quieras, pero que evidentemente todo este tipo de cosas, al final, pueden terminar influyendo y mucho. ¿Vale? Entonces, bueno, yo ahí lo dejo y ahora ya cada uno que pienso que quiera. Y me voy a temas más felices porque ayer vimos ni más ni menos que al padre de Mbappé, que ya no tiene tanta influencia ni ascendencia en sus decisiones, en un vídeo que se ha hecho viral en TikTok porque estaba precisamente comprando ni más ni menos que 100 camisetas con el dorsal de su hijo. Me parece que era el dorsal de Mbappé. Ahí lo veis, a Wilfred Mbappé comprando en la tienda del Real Madrid 100 camisetas con el dorsal de su hijo, con el dorsal de Mbappé. Lo cual, obviamente, pues llamó bastante la atención porque al final, fijaos la cantidad de gente que había por ahí. Entiendo que para regalar o para vender... Bueno, para vender no creo, porque tampoco creo que vaya a hacer reventa. Pero bueno, imagino que para regalar por ahí algún tipo de asociación o lo que sea. En cualquier caso, como veis, bueno, pues efectivamente fue desde luego un caso. Pues ya veis que llamó la atención de todo el mundo allí en la tienda del Real Madrid, que por cierto está vendiendo a ritmo de 400-500.000 euros diarios. Ya sabéis que el Real Madrid, por cierto, no regala camisetas, dicho por su presidente Florentino. Si quiero ganar una camiseta, me la tengo que pagar yo, ¿vale? Palabras textuales de Florentino. Y bueno, pues ahí tenéis precisamente esa imagen del padre de Mbappé. Bueno, pues comprando camisetas en la... Por cierto, estas imágenes que son de José Padilla de Defensa Central. Así que cortesía del chaval. Y por cierto, esta otra imagen que también es bastante icónica ya, que es ni más ni menos que la de Mbappé en los vestuarios del Real Madrid. Y comentando, esto no lo voy a poner porque tiene derecho seguramente del Real Madrid. Son imágenes del vestuario ya con jugado completamente vestido. Por cierto, entiendo que en los instantes antes, ¿vale? De salir por el túnel de vestuarios a la presentación del equipo. Y comentaba aquí Kylian Mbappé, si esto... Dice, cuando llegué al vestuario y vi todo preparado en mi taquilla, dije, pero esto es todo para mí. Y lógicamente el jugador pues ahí estaba haciéndose las fotos con toda la ilusión que corresponde pues a un grandísimo jugador que por fin se ha convertido en jugador del Real Madrid. Fijaos, después de siete años ya prácticamente nadie era capaz de imaginar este momento, ¿vale? Que este momento llegaría de Mbappé con el Real Madrid. Ahora, lógicamente, como dijo el otro día, lo que hace falta es que cumpla con las expectativas que hay puestas con él, que en definitiva son muy grandes, son muy altas. Y yo creo que llegará un punto en el que las cumplimente, pero lógicamente va a tener que estar muy concentrado porque en definitiva, como le dijo Dani Carvajal, casi os diría que se va a tener que ganar el puesto. O sea, realmente Mbappé, a ver, en principio yo creo que parte con un puesto asegurado porque nadie, en su sano juicio, y Ancelotti menos, pondría a Kylian Mbappé como reserva o como jugador de banquillo cuando realmente te estás dando cuenta de que es un jugador que es capaz de hacer absolutamente maravillas, ¿vale? Y ser uno de los jugadores mejor valorados del mundo, pero eso sí, con un plan específico de entrenamiento que por supuesto necesita y que vendrá, por cierto, de la mano del señor Pintus, que esperemos empiece cuanto antes. Pero sabéis que, en teoría, el jugador se ha marchado a la hora de vacaciones hasta el 7 de agosto absolutamente nada que esperar. O sea, no creo que haya muchas noticias. El jugador, evidentemente, volverá a ser noticia cuando vuelva a los entrenamientos en el Real Madrid o cuando se incorpore con sus compañeros el día 7. Luego el día 8 creo que tiene una sesión aparte con otros jugadores de los que se han incorporado de la Eurocopa y Copa de América. En cualquier caso, ya está aquí, o sea que ya no hay más historia. Tampoco creo que tengamos que andar llorando por ello, pero como sabéis, esta es un poco la actualidad o la actualización de tema de Mbappé, Faisal Amari, PSG y todo este tipo de cosas.